sean bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y la verdad amigos venimos contentos queremos mostrarte una vez más este cantón la verdad pues ya tenemos varios vídeos gracias a dios pero lo seguimos recorriendo y en esta ocasión amigos venimos a petición de un suscriptor así de que amigos te vamos a mostrar lo bello hermoso que se encuentra salvador y por supuesto el departamento de santa ana pero sin más preámbulo amigos acompáñenos a este nuevo vídeo para las personas que nos van a ver por primera vez amigos acá abajo tenemos como punto referencia tenemos la iglesia católica de este cantón y acá amigos tenemos lo que es un callejón nos dicen que este callejón nos va a dar allá al cantón calzontes abajo si no me equivoco siempre del departamento de santa ana y de aquí por arriba amigos nos lleva hacia el volcán y la matepec santa ana buenas tardes amigos mucho gusto así de que amigos vamos a hacer un recorrido porque te queremos mostrar lo hermoso que se encuentra el salvador les estábamos comentando amigos hemos platicado por acá con algunos amigos lugareños y gracias a una amiga que por ahí nos ha atendido súper súper bien de hecho pues nos permitió poder conocer lo bello y lo hermoso que es la zona nos mostró unos paisajes por ahí pero yo creo que van a ver las sorpresas más adelante así que gracias por esa buena atención que nos regalaron esta tarde pues antes de ni por acá pero nos han comentado amigos que este recorrido de aquí hacia calzontes abajo es una caminata como de media hora o 20 minutos aproximadamente acá al lado izquierdo de las pantallas tenemos lo que es una finca nos dicen que está activa no recuerdo cuál es su nombre pero las personas que conocen que nos comenten cómo se llama esta finca cualquiera puede decir y puede pensar hay que de esos lados se miran esos lugares sí pero somos gracias a dios somos un nuevo salvador hoy en día estos lugares los podemos caminar los podemos visitar así de qué venimos a petición se los decía al inicio de un vídeo de un suscriptor que nos ha pedido que quiere que mostremos esta ruta bueno de hecho pues nos agarró la tormenta tuvimos que buscar por ahí un hospedaje ahí nos regalaron un espacio ahí en un chalet saludos ahí a la familia que nos permitió pues por ahí pasar lo que es el agüita y tenemos amigos que acá hay como una hay una familia pero realmente no conocemos acá estos son los cafetales que les mencionábamos amigos pero la ruta por acá siempre continúa bueno amigos por acá hemos encontrado un amigo lugareño mira amigos buenas tardes con quinto el gusto amigo filiberto flores al azar mucho gusto como se mete caserío amigo se llama caserío el carmen caserío el carmen mire la finca que tenemos aquí a la par como se llama se llama la ermita la ermita y funciona todavía esto bien nada más que poco la trabajan porque está en montañado allá lo que pasa que la mano de obra casi no hay en la zona también amigo como casi todos se han ido pero no hay gente excelente a cuántos minutos estoy para irme por toda la vereda ir a salir a ir a salir a calzontes abajo cuántos minutos o cinco lo más se quita está a ver verdad para ir a la calle calzón a acabar en cinco minutos bueno gracias amigo ha sido un gusto gracias amigo vamos a ir conociendo por acá gracias bueno por acá nos encontramos al amigo es la primera casita que vemos de acá de la zona pero coméntanos amigos que recuerdos tienen ustedes acá de este sector y viene una motocicleta vemos que el lugar y es transitado por acá y en lo que les comentábamos amigos hoy en día pues el país se encuentra bastante bonito tarde vemos que por acá va una familia va la esposa la esposa va un pequeñito y eso nos agrada amigos porque podemos caminar podemos recorrer todos estos hermosos lugares que tiene el salvador acá nos encontramos en el cantón o chupse abajo de santa ana y esperamos encontrar al amigo por el cual nosotros venimos esta tarde y también esperamos amigos que el clima nos permita poder seguir documentando por qué pasamos media hora esperando por ahí en el chalet que se vino un poco fuerte la tormenta de esta calle venimos haciendo el recorrido amigos el amigo nos comentó que cinco minutos nos dijo vamos a ver si son cinco minutos ya llevamos como tres aquí vemos que hay otra hay una familia más por acá amigos bueno seguimos recorriendo amigos por todo esto pasó la motocicleta también te pedimos amigos si eres nuevo viendo los vídeos este pedimos que te suscribas es completamente gratis que activen la campanita notificaciones para que youtube siempre te notifique que nos regales un like y coméntanos qué recuerdos tienes o qué te parece este vídeo que en esta ocasión te andamos mostrando vemos amigos que hay más casita por acá acá es una veredita ahí está el café aquí está la milpa y vemos que aquí vive otra familia bueno pero aquí tenemos un problema amigos acá continúa la el callejón y acá tenemos otro callejón pero aquí creo que nos conecta a esta finca que no sabemos cuál es su nombre pero vemos que tiene tope la calle prácticamente que llegamos lo que sí estamos viendo que continuamos por acá bueno vamos a ir a conocer la verdad esta es la vereda que nos lleva hacia hacia calzontes abajo y los invitamos que pasen a ver amigos tenemos muchos vídeos de ya de calzontes abajo calzontes arriba los invitamos que pasen a ver esos vídeos y un saludo a nuestro canal hermano adn aventura de podcast que ya nos acompañaron en unos vídeos anteriores con ellos fuimos a la finca santa maría si no me equivoco a la finca san gotardo espero que chulada estos paisajes que vemos amigos la verdad felices amigos de una vez más poder mostrar lo hermoso y lo bello que se encuentra el salvador apreciar la fauna lo hermoso y lo hagan Gracias por ver el video.